Iniciamos con las noches Y mira nada más Suave, suavecito Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sique, reque, pa Sique, reque, pa Y esta noche Quiero dar gracias a Dios Y a todos ustedes Porque venimos a trabajar Y ustedes Vinieron a bailar Y por eso ¡Que vayan ya! No pideis que te Dispongen Y este es el estilo y el sabor Para la mesa y mi Sabore está que Mi mamita La buena mi amor Y si ven con las mañas Dicen El famoso El número uno Y con la linda Fabi Los hermosos Yoselin Y las chicas del barrio De Patasco Bienvenidas hoy Pa' mi chulo Samoyas Y su hija Stacia La zona roja El nomás El nomás cinco de Sancio Quizás Para El chamaco Jonas Amor, amor, amor La bella se ama Para el nomás cinco de Sancio Y el nomás cinco de Sancio Rublas Amor, amor, amor Y su hija Para la pata de la ocho Allí en la cana Juan y dos Es amores Machorro La chapaca y el guano El huevo pollo Uno y dos Para el mollo Y el calaco Tanto En costas Princesa Mariana La banda Pelgado Somos buenos Producores gringos ¡Saaah! 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 Llegó mi compadre El famoso Nicaragua ¡Saaah! ¡Saaah! Brandunero número uno Vamos sobrando En Maluqui Allá en la ciudad Poniente Libres Puebla ¡Saaah! ¡Saaah! San Paquino Ocoo Plan Y siempre con la familia Para Yesi Chabón El bebé Jajos La banda Peléjo Ana 97 Y un lady Y toda la vida Fania En la mora Para Bobby, Manny Y yo la suz Y un sentinas JG Para Jimmy, Manny, Fanny Para G, Manny Y que los sabrosos nenes ¡Siempre! Fania, 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 Fania Fania, Fania Y el famoso Siki, Riki, Phat Siki, Riki, Phat Y que venga Que se suelde Y que venga ¡Chau! ¡Colombia! D-37 ¡Ahora! Para el 97 Sabrosos nenes Enrique Campacho Sabo Me tuvo maesito El Peerori Checo Y van y sentimientos, para niños a moriris Mostra, vengan como cielos, vamos a la iglesia Yo soy papi chulo, 5 de mayo Y siempre con la magia, y soy para Y un lady, allá en Guerrero, activo chastroso NCH, soy famoso Kiwi, soy pato de la Roma Bienvenidos hoy, en la Veneciao Israel, año 97, desde los Reyes la Paz Blas, que es así, para el truquete de suiz Familias rambiles, y que marmoso haces Anda castellando, las obras de Chachapa Tocotina, algo, sabor, amor Para Vanessa Salomán, Delegación, Joaquín Paipa Tanciré González, Opeje, y la Ruta 17 Naucalpa, Estado de México Jadita, Chabón, el famoso sentimiento ¡Sí, sí! Para el famoso Chompita, siempre con la magia Sabor, esa noche, para Familia, California, Colonia, Tierra, Puebla Llegó la pequeña Nati, para Medusa Elena, de Henry Y siempre con la magia, Sabor Para Vanessa Sanobán, pequeña Nati, hueso nueve Y ahí mis flores, a presentar el cortaje Ánimo, señores, Chabón, López, Chabón, López Para Mauri, Estado de México El sonido ánimo, está a la mitad de esa noche